No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Ni pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Y aunque pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Llegando con decir que un gran amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.